Tunde mi suelo a tu que llanto, en calaveras me retrato Y me corta yo me la fajo, de la muerte yo no me espanto Soy un soldado agarrido, no me tenga de enemigo Mi fusil y yo nacimos, para tumbarles el tiro Ingresé en el EGMX por allá en el 2009, conocí a buenos mandos de los que no retroceden Mi antigüedad la capula, rata en paz descanse, honor a quien merece, se despidió como gafe Primera RCM, graduado con cautela, andaba sobre el terreno, toda la ribereña Nectarlim HM, yo soy la mera vena, si no ocupar amperes, mi corriente te quema El año 2011 que me encuadra el pelotón, de materiales de guerra, me gustó la operación Conocí al comandante cría y la escuela que me dio, como tácticas de guerra para hacer revolución Caravana, bien encapuchado me navego, balas y casquillos ruedan por el suelo Encarando a la muerte no le tengo miedo, y si a la comitiva me topo los quiero Tunde mi suela, toque llanto, en calaveras me retrato Y mi corta yo me la fajo, de la muerte yo no me espanto Soy un solado agarrido, no me tenga de enemigo Mi fusil y yo nacimos, para tumbarles el tiro Allí en Atiscopuela hice la erradicación, la limpieza de mur en Sinaloa y Durango Patrullé por Chihuahua, Michoacán y Jalisco Y fue en el 2015 que cambié el primer batallón, de materiales de guerra Por esos que me la pelan, cara como calavera El infierno me condena, puse mi casco pechera Pa' combatir la candela, me encuadra la saula ranger En alto puse la bandera, siempre el comandante Cayetano Comandante Espíritu y el Palafox La escuela que me dieron de su lado Me hicieron convertirme en lo que soy Para esto nacido, demonios del infierno camina conmigo hoy Ya estoy maldecido, mírate en mis cuencas y sentirás el terror Tú de mi suelo toque llanto, en calaveras me retrato Y me corta yo me la fajo, de la muerte yo no me espanto Soy un soldado agarrido, no me tenga de enemigo Mi fusil y yo nacimos Para tumbarles el tiro Yo, ahí quedó la dedicación Para el Neme Un especial saludo pa' su camarada el Nico Moreno Y pa' toda la primera RCM Desde la zona entera No te demoro, estamos lejos Que sigan Que sigan Que sigan Flawleta Perros Gracias por ver el video.